La noche de este lunes festivo se registró una nueva balacera en terrazas del puerto. El hecho dejó como saldo a un hombre de 19 años de edad herido. Según información suministrada, el joven fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio por unidades de la Policía Nacional, quienes llegaron al sitio para atender la situación. Al momento de llegar al centro médico, se valoró su estado de salud y fue curado uno de sus brazos, que resultó afectado por un proyectil. Según el parte médico, esta persona necesitaba una remisión, sin embargo solicitó una salida voluntaria. Al no estar herido de gravedad, fue dado de alta minutos más tarde. Sobre este nuevo hecho de inseguridad presentado en Barranca Bermeja, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.